Con respecto a ahora, nosotros vamos a un paso tranquilo, pero vamos siempre haciendo calles de asfalto. El año pasado sobre él hicimos en total 23, ya este año vamos por, a ver, dos y vamos por ocho o diez cuadras, pensamos seguir haciendo. Prácticamente el pueblo no tiene una calle que le falte cordón cuneta y suelo ripiado, es más, hemos abierto calles que no hay nada, le crecen yuyo por el poco tránsito que hay, pero hemos hecho todo y tenemos también licitado y ya ganada la obra de un canal, así el obierto, que va todo el revestimiento, cuatro o cinco casas que se van a empezar en el lote propio y después distintos trabajos menores, obras menores, sin olvidarlo también de la parte social. La parte social donde traemos talleres para aprendizaje, talleres para nuestro hogar de ancianos, para adultos, para jubilados y próximamente ahora se nos viene la apertura de la colonia de vacaciones en el predio de la pileta comunal de Carmen, donde hacemos distintas actividades. Walter, la última tiene que ver con la política y tiene que ver con el próximo periodo de elecciones, ¿te vas a presentar? Sí, sí, me voy a presentar, el año pasado decía si no me llevo el coronavirus, así que espero ahora tener salud, pero sí, ya vamos a ir presentándolo, hay mucha gente, no estamos que vamos a decir que me lo piden por favor, pero bueno, son de la idea y bueno, tenemos muchos proyectos en mente que queremos terminarlo y de paso ya ir buscando el recambio, porque también es necesario, pero bueno, iremos armando. Por ahora vengo hablando a mucha gente joven y bueno, parece que eligen la comodidad y dicen, no, dice, anda vos y nosotros te apoyamos.